Hola mozos y mozos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, le he cogido el gustillo aquí a la pared blanca En el vídeo de hoy vengo a hablaros de cosas bonitas, de colores preciosos, de texturas increíbles Y sobre todo, por muy poco dinero Y os voy a enseñar cuáles son mis 5 labiales favoritos de marcas low cost O que son más asequibles, es decir, que no son de alta gama Obviamente son mis 5 labiales según mis gustos Cada una puede tener sus tonalidades favoritas Pero como estamos en otoño, invierno, los colores así intensos En tonos amarronados, apagados, no sé, son los que me van Vamos a empezar por el primer labial que es casualmente el que llevo puesto Y se trata de un labial de H&M Porque la nueva línea de maquillaje de H&M es increíble, no sé si la habéis probado En concreto quiero destacar este color que es mega precioso Y es de los labiales que se llaman Velvet Lip Cream Que parecen un gloss, pero es un labial líquido Que una vez se seca se queda completamente mate Pero no reseca Digamos que es incluso menos seco que los Mate Me de Sleek Los Mate Me, vamos, a mí son unos labiales que me encantan Pues estos quedan igual de bien, lo que pasa es que son menos secos O bueno, a mí me lo parece, son mucho más ligeros El color del que estoy hablando se llama Screen Siren O Siren, o como sea Y es un rojo otoñal sangre O sea, es el típico rojo sangre Porque la sangre en realidad es súper intensa Tiene un color muy, muy oscuro Así que no tengo palabras, como veis Salta a la vista es un color precioso Muy elegante Y es que pega con todo, señoras Con todo Seguimos con otro de mis labiales favoritos Y en este caso es uno de la marca Rimmel Y es de la línea de Kate Moss Y tenéis mucha suerte porque lo podéis encontrar en cualquier perfumería También lo venden en Mercadona Así que no deberíais tener ningún problema en encontrarlo Pero como veis es un color precioso También en la gama de los Potentorros Este es un rojo con un subtono un poquito más cereza Y además su textura también es mate Lo único que no es de composición de larga duración Como el otro que era lígido Pero aún así sí que nos va a durar bastantes horas Aún así esto es como todo Porque ya sabéis que todo depende de Si coméis, si fumáis, si besáis, si habláis mucho Pues la duración del labial va a variar Seguimos con el siguiente labial Y en este caso es uno que me encanta Y que considero que lo necesitáis Para seguir viviendo este invierno Se trata de esta preciosidad de aquí Y encima es que más barato imposible Es el labial BAMP de Sleek Yo me lo compré en Marvimundo Pero imagino que lo habrá en cualquier otra perfumería Y si no está en todas En la página web de Beautique Seguro que lo tienen Es una barra de labios de textura mate Y es un tono Por favor, ¿cómo es este tono de bello? Es un color intenso, otoñal Y encima bastante amarronado Que últimamente me cuesta mucho encontrarlos Porque casi todos los labiales intensos Al final notas que tienen ese subtono así Rojizo o fresa Que no es marrón, coñones Que no es marrón Pero este es amarronado Cosa que me congratula muchísimo Y además para las pieles claritas No os preocupéis Porque salto a la vista Que yo también soy de piel clara Y con un poquito de colorete algo más subido O de polo bronceador Este tipo de colores es que favorecen mucho, señoras La cosa se pone interesante Vamos a cambiar de texturas Porque sé que no a todo el mundo le gusta El acabado mate Porque lo resulta muy seco O porque no le gusta Incluso yo, aunque no os lo creáis Tengo mis días de llevar Los labios así Jugositos Que parecen más carnosos y besables Como viene siendo el labial del que os voy a hablar ahora Que es uno de los nuevos O nuevos para mí Porque no los había probado nunca jamás en la vida Que son los Intense Butter Gloss de NYX Yo lo describiría con mis palabras Como un gloss de alta pigmentación Alta cobertura Y alta cremosidad Es más Lo buenísimo de todo Es que me recuerda muchísimo A la textura que tienen los labiales Líquidos Melted de Too Faced Melted O los Melted Sabéis Solo que por muchísimo menos dinero No son para nada pegajosos No tienen esta sensación Como que Te cuesta así abrir la boca Pero sí que son cremosos Lo que pasa es que a la vez Tienen muy buena duración Este color aunque sea menos intenso Que los otros que he enseñado Aún así tiene su toque interesante Pero yo digamos que lo englobo dentro de Los labiales Naturales Ponibles Porque van perfectamente con cualquier tipo de maquillaje Da igual el color Este tipo de labial Este color Va con todos ¡Uh! Que el nombre es más largo Tossed Marshmallow Yumofgrillé Bueno es el IBLG03 Por favor señores de NYX Me encanta que le pongan nombre a los productos Pero es que Si tiene cuatro párrafos Pues es un poco complicado Y por último Pero no por ello Menos bello Quiero destacar este super labial Que fue un descubrimiento Es de L'Oreal De los labiales de toda la vida Color rich Que tiene un olor muy muy rich Y muy rico El tono es el 640 Erotic Y es de textura mate Pero los labiales mate De L'Oreal No son secos De hecho de los labiales mate En barra Que os he enseñado El más seco Sería el de Slip Por su composición Luego vendría El de L'Oreal Y por último El que es mate Pero un poco más cremoso Sería el de Cake Moss Volviendo al erotic Que no me quiero desviar Este color me encanta Sobre todo Para aquellos días Que solo me quiero poner Máscara de pestañas O para aquellos días Que llevo un maquillaje de ojos Como hoy Un poquito más recargado Pero no me apetece Ponerme un labial nude No sé Últimamente Cada vez me veo menos Con los labios borrados Me gusta sobre todo Este color Porque es neutro Es rosado Pero no en exceso Se funde genial Con el Se funde ¿Sabes? Genial Con el color natural De nuestros labios Y los embellece mucho Es que es precioso Lo necesitáis Pues nada señoras ¿Qué tal? ¿Qué tal va a ir de ansia viva? Por favor Ahora quiero que me dejéis En comentarios Qué color os ha gustado más Si ya conocíais Algunos de los tonos Que os he mencionado hoy Y por supuesto Quiero saber Cuáles son vuestras propuestas Cuáles son vuestros Cinco labiales Low cost Que más amáis Sobre todas las cosas De esta temporada Otoño-invierno Todo quiero que me dejéis En comentarios Dale un like a este vídeo Si a ti también te gusta Llevar colores potentorros En los labios O si queréis que haga Otro top 5 De lo que sea De colorete De otro tipo de labiales Vosotras dejadme Vuestras propuestas Así que nada más Bellas flores del Olimpo Mis raíces Y yo Nos despedimos De todas Y todos vosotros Nos vemos mañana En el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias.